Y con 25 votos a favor y 10 en contra, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la reforma que transfiere el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Hay que decirlo sumamente claro, esta reforma es la militarización de la seguridad civil federal. Es hipócrita exigir mayores y mejores resultados a las policías locales mientras se desaparecen apoyos y drásticamente se reducen recursos vitales desde la federación que imposibilitan el óptimo desempeño de las corporaciones locales de seguridad pública. Ojo con este otro dato. Andrés Manuel López Obrador, su sexenio, menos 18 por ciento. Y esto es real. Solo los medios de comunicación chayoteros son los que traen una cuenta de la cantidad de homicidios. Lo que no se dice es que si no hubiera ganado Andrés Manuel en el 18, nuestra tendencia hubiera ido al ascenso. Ahorita trajéramos no menos de 150 homicidios por día. ¿Por qué de repente se oponían fervientemente a la militarización del país hasta firmando una acción de inconstitucionalidad? Y hoy la apoyan con esa fuerza. O es una total falta de congruencia o es un reconocimiento al fracaso. Yo le invito a que los legisladores del PAN que no estuvieron en aquella sesión voten ahora por lo que negaron participar. Yo sé que Manuela Yorbe y Loprita van a ir a votar por el sí y mañana lo vamos a ver en la sesión. Por supuesto que daré mi postura, ya lo dije públicamente. Yo sí voté y volvería a votar porque las Fuerzas Armadas en ese momento, porque ya me lo han preguntado, tuvieran cuatro años más y obviamente haciendo servicios de seguridad pública, lo voté. Sigo pensando de que haber regresado al ejército, a los cuarteles, hubiera sido un despropósito. Por supuesto que lo argumenté y lo sigo argumentando. Hemos presenciado aquí un verdadero espectáculo de maromas mentales para decir que no están militarizando la seguridad pública. Pero estas maromas mentales de decir que porque la comandanta en jefa es civil, entonces ya la guardia no es militar, es de veras rayar en el ridículo. Voy a pedirles el sentido de su votación. Senador Ricardo Anaya Cortés. ¿Cuánto le deben todos esos políticos, esos señores y señoras ahí hoy, senadores, cuánto le deben desde el 2006 hasta esta noche al ejército, a la marina, a la Guardia Nacional? ¿Cuánto le deben todos, todos ellos, del 2006 al 2024? Vamos a regresar al tema al final del programa. Por cierto, la minuta ya fue tornada la mesa directiva para que se discuta y se apruebe en el pleno.